Aquel famoso día se lanzó la caballería a una lucha cruel Pero al llegar los indios desde atrás una voz temblorosa empezó a decir No señora Pache, no me pegue usted, no señora Pache, pues me va a doler Yo no quería venir, sabía que me iban a fundir Pero me dijo mi mamá, ándale hijito, vete a luchar No señora Pache, no sea usted tan cruel Ey, voy a cerrar la palabra india para decir amigo Mmm, sí, Kimo Sabi, eso es, Kimo Sabi, óiganme, yo Kimo Sabi Esa no es, señora Pache, ¿qué le parece si nos vemos mejor la próxima semana? Ey, Pancho, agáchate Pobre tipo, eso le pasa por cabezón, tan bonito copete Todos en la lucha demostraban una gran fiereza y un gran valor Todos menos uno que con voz temblorosa no dejaba de decir ¿Qué estoy haciendo yo aquí? No señora Pache, no vine a pelear Oiga señora Pache, vamos a pactar Si usted quiere, me puedo ir Pues tengo una cita a las seis Y no me gustaría llegar Ni muerto ni rapado, ¿cómo usted me va a dejar? No señora Pache, no sea usted tan cruel Oiga amigo, si no me deja en paz, yo soy muy bueno para matar indios salvajes Qué mal chiste, ¿verdad? Adiós, nos vemos cuatro Ay, yo entregué los tenis Ay, yo soy bueno para matar indios salvajes 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 Gracias.